bueno chicas y hemos llegado a michael's así que vamos a ver qué nos espera adentro uy 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 chicas pero qué alegría me da hacer este vídeo no saben cómo me emociono al entrar a las tiendas y ver ya todas las decoraciones de otoño puestas en los estantes como vemos viendo aquí veo los colores predominantes del otoño miren esta calabacita qué linda como para decorar tu cocina y miren esta otra decoración todo está hermoso chicas esta calabacita me encanta con una textura de tejido y esta otra miren qué linda está como con una tela de saco se ve rústica pero creo que esta es mi preferida de las dos y todo tiene el 40% de descuento mis amigas así que pueden coger buenos precios si vienen ahora miren esta naranja qué linda está como para poner arriba de un sofá quizás encima de una cobijita aquí tenemos los letreros que dicen agradecidos como para decorar tu mesita bueno aquí vemos los colores verdad son los colores predominantes del otoño ay miren esto qué cosa tan bella estas calabazas tejidas qué lindas están amigas en amarillo y naranja es más le voy a poner una palomita verde todo lo que me guste le voy a estar poniendo una palomita chicas para que ustedes sepan lo que se ve más hermoso en persona y pasando a esta área de aquí vemos estas arritas hermosas si ustedes les gusta el tema de farmhouse estas arritas les va muy bien cuadriculadas y aquí les muestro la tabla de los precios con descuentos esto que está aquí a ver a ver les muestro son unos manteles individuales o doyles y el precio regular es 8.99 menos el 40 son 5.39 chicas está todo a descuento miren esta corona como para la puerta en tonos marrones y burgundy y miren lo que encontré esto me lo llevo y vale 9.99 menos el 45.99 así que le voy a poner una palomita bueno estas bellotas yo creo que las podemos conseguir a mejor precio en el dólar miren esta vela sólo hay una por lo menos en este estante pero está bella bueno miren aquí estas otras repisitas en forma de hojas como para poner tu jabón al lado del fregadero de tu cocina más cojines ese cojín me encantan esos colores tienen muchas cositas amigas los champiñones me los compro en el dólar tree y miren lo que encontré amigas este lleva doble palomita verde porque están hermosas no les puedo ver el precio porque está muy alto y esta otra corona lleva una palomita verde amigos porque está hermoso y por qué no creo que a este letrero que dice agradecido también le doy una palomita verde a esto también lleva una palomita porque estos candelabros están preciosos son de cerámica y el color café me encanta recuerden chicas todo tiene descuento miren qué bonito miren esta calabaza de color cobre aquí pueden poner caramelitos las cápsulas del café o quizás unas florecitas todo está hermoso miren esto que creen de esto lleva palomita o no miren aquí está el precio 14.99 pero recuerden tiene el 40 por ciento de descuento chicas miren qué bonito esto está espectacular vaya esto en cualquier mesa de coffee table hace un impacto tremendo miren los pavitos le pueden poner florecitas una colección de calabacitas miren estos palomita verde chin chin palomita verde me encantan estos platos y miren este este también lleva palomita verde porque está hermoso para poner en su mesa decorar su mesa bien bonita para el día de Thanksgiving con estas copas preciosas miren qué tal les parecen palomita verde chicas están hermosas miren estos dispensadores de jugos ahí pueden poner limonadas cualquier bebida refrescante si van a hacer su cena de Thanksgiving para sus visitas y me encanta el detalle de la pila doradita porque ustedes saben que a mí me gusta mucho el dorado chicas miren este cojín palomita verde chicas les confieso mi color este año va a ser el verde y más calabacitas por aquí chicas que más tenemos miren tenemos estos otros dispensadores de bebida pero en forma de bellotas creo que son de cristal déjenme ver miren aquí tenemos bandejitas de doble piso bandejitas de mimbre ya yo compré mis bandejitas de mimbre en Burlington chicas súper baratas miren qué hermoso cuéntenme de esto esto lleva palomita verde miren estos cuadros qué ternura miren estos accesorios esto es de alta gama chicas esto lo tienen que comprar esto definitivamente le doy palomita que creen sí o no esto está hermoso más calabacitas miren esas calabacitas como de tela de saco miren miren qué linda están preciosas para poner en un sofá en un butacón más calabacitas como de madera miren qué linda están preciosas imitación madera aquí tenemos de cristal y tienen unos tonos hermosos miren miren les enseño así contra la luz para que vean los tonos verdes y color marrón están preciosas están preciosas bueno estas aquí les enseño el precio tienen tres tamaños diferentes y miren los pavitos unos pavitos dorados por aquí que chulería que cosa más linda más letreritos algunos de ustedes me dijo miren chicas doble palomita porque esto está hermoso esto lo tienen que comprar esto está espectacular jarroncitos como les decía chicas algunos de ustedes en los comentarios me dijo de que ya los letreros no se usaban pero yo las entiendo chicas pero yo voy con esta teoría de la moda lo que te acomoda si ustedes les gustan los letreros pues usen los letreros miren qué belleza esto está hermoso y pega con este accesorio que les enseñé hace un ratico miren qué lindo espectacular estas son cajitas miren miren qué belleza con los colores del otoño son cajitas ahí pueden guardar el control remoto del televisor o cualquier cosita y parecen libritos miren esto lleva palomita verde chicas esto me lo tengo que llevar aquí pueden guardar los tecitos cafecito todo está tan lindo yo estoy anonadada miren una pared llena de coronas y guirnaldas y están hermosas yo les voy a mostrar con la palomita verde cuáles son mis preferidas aquí tenemos la primera miren qué lindo con calabacitas tiene eucaliptos deje ver si le veo el precio 59.99 con el descuento se quedan 35.99 están por ahí los precios esta otra es una de mis preferidas les voy a enseñar los detalles miren qué bonito con flores calabacita tienen berries está preciosa esta y esta es una de mis preferidas así que la palomita verde nos falta porque me encantan esas y esta miren con fruticos secos miren esta de aquí atrás esta está preciosa como de ramas de trigo y esta está muy alegre tiene el color naranja tiene beige y tiene los tonos rojo vino esto me parece espectacular bueno y ahora pasamos a los que son las guirnaldas miren las que quieren decorar con colores claros esta de color ivory de hojitas está muy bonita es como de una hoja de eucaliptos eucaliptos o algo así pero están muy bonita chicas pero esta me llama la atención miren estos colores están muy alegres el naranja el marrón el café el amarillo y tiene calabacitas miren ahí la ven ahí viene esta está muy linda esta me gusta es una de mis preferidas de aquí pero por aquí le eché el ojo a una que vi que está escondidita por aquí miren esta me encanta esta lleva palomita verde porque déjenme agarrarla esperen ups se me va esperen otra vez aquí la tengo ya ahora sí esta tiene cerecitas en tonos anaranjado amarillito miren qué lindas aquí se las muestro de cerquita miren miren aquí esperen y les muestro mejor denme un chance aquí aquí me acerco más para que la vean chicas miren qué bonita está tan delicada bueno y que me acerco a esta esquinita y esta de eucalipto grita otoño por todas partes amigas esta está ideal para decorar una chimenea bueno y aquí tenemos estas cositas que pueden hacer decoraciones miren esto la pueden poner alrededor de una vela una velita simple y sencilla del dollar tree baratica la pueden decorar con esto igual a tienen una decoración espectacular esto definitivamente lleva palomita es de cristal en forma de calabacitas esta me da la idea como para echar popurrí bueno y sonamos tambores chicas porque ahora vamos a las flores miren cuánta belleza estos piones gigantes de color crema tienen el tallo bastante largo así que pueden hacer un arreglo espectacular en un florero bien alto y para aquellas que estén considerando los tonos azules este otoño mira chicas tienen opciones miren qué bonito y aquí les dejo inspiraciones para que cojan ideitas estos piones están espectaculares en estos tonos azul un azul oscurito esta de aquí en color moradita no se los recomiendo esto es más para halloween diría yo bueno y vamos a dar la vuelta vamos a ver qué encontramos aquí miren estas ramas en inglés se llaman pussy willow y son super hermosas y para el otoño es una idea espectacular miren aquí les dejo una idea como pueden poner varias ramitas de estas en un florero y les va a hacer un impacto de entrada increíble que va a llamar muchísimo la atención aquí tenemos más piones y aquí les dejo una idea como pueden poner los piones en un florero los piones con tres que pongan ya están bien porque ocupan tanto espacio que no hacen falta mucho bueno amigas aquí les muestro el eucalipto y otras ramitas que le va muy bien al otoño miren estos colores que maravillosos están color verdoso color amarillito color marrón miren este eucalipto esto está bello esto yo se los recomiendo les va a quedar espectacular si hacen un diseño con esto si miren estas ramitas que lindas están esto también queda hermoso chicas y pueden hacer tantas ideas con esto los colores marrones el color burgundy esto le va muy bien a esta temporada esta ramita está espectacular para mí lleva palomita verde al seguro y que me dicen de esta miren lo que encontré esta de frutos secos miren que bonita chicas no me digan que esto no está lindo definitivamente lleva palomita y este otro eucalipto bueno mis damas hermosas creo que hay bastante para escoger de todos los colores y tamaños así que dense una vueltecita por michael's bueno chicas ya salí de michael's y ahora voy para hobby lobby está lloviendo pero no importa bajo lluvia sol y sereno en las tiendas nos veremos vamos a ver que encontramos en hobby lobby pero ustedes pensaban que les iba a mostrar las decoraciones de hobby lobby hoy pues no chicas esto es una sorpresa para el próximo vídeo hasta la próxima